También nos lleva las impresiones de todos los devotos desde el Estado Sucre en este 8 de septiembre, también celebración de la Virgen del Valle, Joanne. Gracias compañero por este contacto informativo que nosotros realizamos desde Cumaná, capital del Estado Sucre, específicamente en la Iglesia Virgen del Valle, donde vamos a conversar con Raisa Brito, quien forma parte de las organizadoras de estas festividades en el marco en honor a la Santa Patrona del Oriente del País. Bueno, nosotros este año ha sido un año muy agradable después de dos años y celebrar a lo grande como lo estamos haciendo, porque para nosotros la Virgen de Nuestra Señora del Valle es que lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la sangre desde que nosotros nacemos, porque nuestros padres nos los inculcan y eso es algo que nos nace, pues, y es algo que tenemos que seguir haciendo a la familia, inculcarle a los hijos el amor a María. Bueno, aquí hoy le tenemos que dar gracias al Gobierno Estadal por arreglarnos las áreas verdes que nos hacían falta, por invitarnos a la fachada exterior y también a todos los amigos que colaboraron en la parte interna de nuestra parroquia para que se viese más bonita para nuestros feligreses, porque el templo es...